Yo consulté a una gitana a ver lo que me mercía Y me dijo, ave María, te vas a pegar mañana Me puso aquella cristiana, con una intención maldita Jugué toda mi platita, que en mi cartera encontré Y ese día le jugué, ese día le jugué, mi dinero a la bolita Y ese día le jugué, ese día le jugué, mi dinero a la bolita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!